Continuando con el tema de los televisores TRC o con pantallas TRC, tenemos ahora una tarjeta principal, una board principal de un televisor Samsung, en el cual vamos a hacer el reconocimiento de lo que hemos estudiado hasta ahora. En las lecciones anteriores habíamos mencionado, por ejemplo, el flyback, habíamos mencionado de los componentes y partes necesarias para dibujar en la pantalla la imagen. Hablamos, por ejemplo, de la etapa de salida de color. Aquí tengo lo que es el socket que enchufa en las terminales de la pantalla, en el cañón de la pantalla. Y aquí está la etapa de color, la cual hemos mencionado de que necesitaba de unos voltajes, obviamente para su función. De hecho, por acá mismo recibe el voltaje para el filamento. Estas dos líneas rojas que vemos, la delgada es para controlar el brillo de fondo, el famoso, conocido screen, y este más grueso que entra aquí en esta parte más aislada es la del focus, para enfocar la imagen. Todos esos son voltajes que, como vemos, provienen del flyback, se generan en el flyback, y tenemos la entrada, o mejor, la salida, del alto voltaje a través de esta ventosa. Entonces, habíamos mencionado de que en el flyback se generaban esos distintos voltajes, pero que era a partir de un más B, de un voltaje más B, quiere decir otra fuente. Y esa fuente es la que se conoce como la fuente principal. Entonces, nos estamos refiriendo aquí a esta etapa, esta etapa de acá, que en Samsung, pues, nos ayuda con esta línea blanca que nos hace la separación de los demás circuitos. Llamemos que esta es la etapa, llamemos la etapa caliente, porque ahí hay el voltaje de entrada inicial de la fuente de suministro comercial, como es el AC, y obtenemos el más B, que es un voltaje promedio entre 150 voltios y hasta 280, según el voltaje de entrada de AC. Si es a 120 o si es a 220, según el país. La pregunta que surge para muchos es cómo es que uno ubica ese tipo de entrada, o esa sección, porque cuando uno destapa un televisor y tiene una tarjeta como esta, y no se conoce mucho, no se tiene mucha experiencia, pues uno se pierde fácilmente. ¿Cómo hago para identificar cada una de esas etapas? Entonces, para el caso de la fuente, la fácil es buscar dónde es que está o estaba el conector del AC. En este caso, aquí tenemos los tres bornes para el enchufe. Lo he retirado por razones de que quede más limpia la imagen y nos complique menos la muestra. Pero si hacemos un acercamiento de esta parte, obtenemos lo siguiente. Observe que tenemos aquí el enchufe. Es un conector que trae incluso tierra. Esta tierra va normalmente para la pantalla. Entonces, igual, en algunos casos trae también los tres cables. O sea, la línea, para el caso de este televisor que es a 120 voltios de corriente alterna, entonces tendríamos la neutra, la tierra, la neutra y la línea viva, o la fase. Bien, ¿qué hay después de él? Típicamente encontramos un fusible. Aquí de momento vemos muchas cosas, pero no debemos entrar en lo más importante, no complicarnos con lo demás. Entonces tenemos básicamente y principalmente el conector de entrada de AC para el cordón, el fusible, un fusible que normalmente es un promedio de 4 amperios, y luego tendríamos un puente rectificador, porque la AC debe ser convertida a ADC. Entonces lo hacen a través de un puente rectificador. En este caso está integrado, pero el bien pudiera ser discreto a través de 4 dios. Aquí lo alcanzamos a ver. Observen, voy a darle un poquito más de iluminación. Y ahí se alcanzan a ver la simbología. Vea, el positivo lo tengo al lado derecho, el negativo al izquierdo, y las dos del centro. Ahí se ve el símbolo de la corriente alterna. Veamos si tenemos un poco más de luz. Ahí sí, está mejor. O sea, ve aquí. Ahí se ve AC, AC. El símbolo de la curva, el AC, el positivo y el negativo. Y cerca de él tenemos un capacitor de gran capacidad. En este caso es un capacitor de 220 microfaradios a 400 voltios. 400 voltios, 220 microfaradios. En ese punto es donde tendríamos el más B. ¿Por qué? Porque luego de pasar la AC por el puente rectificador, pues llega llega allá. Aquí hay un elemento verde que lo quiero mencionar, mencionar porque en algunos casos no es así, sino que es una resistencia de losa. Esto es una resistencia que su función, cuya función es la de limitar la entrada de la de la corriente al comienzo para proteger el odio del puente rectificador. Porque este capacitor con su gran capacidad al momento que está descargado, al momento de conectar el televisor por primera vez, pues él está está descargado. Y la corriente que él digamos jala es mucha para poder cargarse rápidamente. Y ese alto consumo, ese pico de alto consumo al momento de conectar el televisor, después de algún tiempo desconectado, pues es alta y podría digamos dañar los dios por la exigencia de tanta corriente. Entonces, este componente hace las veces de que se limite para que no sufra el el puente rectificador o los dios. Bueno, luego tenemos luego tenemos otro elemento importante que es el en este caso un circuito integrado que es el que hace las veces de oscilador, de controlador y a la vez de switchado. Porque dentro de él tenemos un transistor que convierte la corriente continua ya del más B en una corriente pulsante o troceada que de ahí sale incluso el nombre del transformador chopper. Chopper significa troceador. Entra a través de un devanado de uno de sus devanados del primario por una terminal sale de ella y llega al transistor conmutador que puede estar repito puede estar dentro de este chip este lo sabemos porque tiene cinco terminales ahí se ven perfectamente pero puede ser puede ser otro incluso alcanzamos de ver también la referencia del del circuito integrado entonces una vez que este circuito fracciona la corriente o la entrega al devanado primario pulsante es cuando el transformador hace su trabajo de transferir la energía del primario al secundario al tener el secundario del transformador varios devanados entonces podemos obtener varios voltajes según la necesidad y según el diseño del transformador eso es lo que es digamos de manera sencilla una fuente conmutada de esos televisores modernos vamos a mostrarle otra tarjeta ya de un televisor un poco más de más años de un televisor que aquí en Colombia se se comercializó como challenger pero igual en otros países se vendió como Sankey y tuvo otras otras marcas de hecho para este tipo de televisor no busque diagrama no busque información técnica al momento de necesitarla con el modelo y la marca del televisor la clave para conseguirla más fácil si es que se consigue es a través del chasis que viene impreso en la placa en este caso PTWM01-1D con esta con esta referencia con esta información si puede encontrar muy posiblemente el diagrama si lo busca por marca y por por modelo del televisor es mucho más difícil debido a eso que es una tarjeta prácticamente que podríamos llamar universal y al ser universal pues según el país donde esté comercializándose va a tener una marca y un modelo que le colocan a capricho antes que me olvide voy a mostrarle en esta tarjeta que tenía ahora la manera también de conseguir fácil los diagramas y que también aunque si aplica el modelo es más fácil con el chasis y el chasis en este caso en este caso de estos televisores Samsung se consigue o lo encontramos debajo del flyback note que aquí tenemos el flyback si aquí tengo el flyback el transformador flyback y yo giro la la tarjeta y por debajo encuentro los los terminales los conocemos así porque van en forma circular note aquí este numerito KSSA ese es el chasis de este televisor así es como consigues el diagrama no con esta referencia que tiene acá sino con esta KSSA para este chasis vamos a mirar otro otro también Samsung creo que no es el mismo aunque es muy parecido veamos tenemos aquí el flyback volteo la tarjeta y veamos que nos dice aquí si es distinto tenemos aquí las terminales del flyback y observe que aquí dice K 15 D ese es el chasis de esta tarjeta no es esta AA41 ni ninguna es esta K 15 D entonces de esta manera es mucho más fácil conseguir información técnica volviendo pues aquí a a esta tarjeta tenemos igual la entrada del conector tenemos el el bucible y tenemos aquí un puente rectificador discreto los cuatro diodos individuales y aquí tenemos la resistencia que les decía la resistencia limitadora que recibe el positivo del puente rectificador y le pasa el voltaje al capacitor que aquí lo vemos este capacitor es de 400 voltios 150 microfaradios nota 150 microfaradios 400 voltios dice acá bueno y en este caso también tenemos aquí el circuito integrado que al ser más de más años es más grande pero tiene igual cinco terminales entonces lo que tanto he dicho el aspecto físico de un circuito integrado no cambia sino por eso digamos por la antigüedad cuanto más nuevo sea ellos lo lo fueron reduciendo el tamaño y fueron haciendo el mismo desempeño entonces no vemos en este caso vemos solamente un chip cinco terminales y ahí está toda la parte primaria de la de la etapa de la fuente la parte que switchea que que hace el fraccionamiento del más B los elementos adicionales que vemos ahí son complementarios que de momento pues no son tan tan importantes nos interesa irnos familiarizando con ellos por ejemplo el autoacoplador por acá vemos otras cosas y de ahora por ahora no nos no nos compliquemos con eso vamos sí familiarizándonos con la manera de cómo reconocer las distintas etapas del televisor en este caso vamos a centrarnos en lo que es la fuente principal ¿por qué? porque habíamos dicho de que el flyback para poder trabajar requiere de unos voltajes y si es principalmente el más B si ese voltaje no llega pues él estaría inactivo estaría muerto entonces es muy importante posicionarnos ubicarnos en el punto correcto para ir descartando partes la primera es la fuente principal que aquí esté llegando a C que esa C se esté convirtiendo a DC y que esté en los niveles correctos así vamos a ir descartando las distintas secciones aquí hay otros elementos por este lado que tienen que ver con la parte desmagnetizadora pero por ahora como les les indico no nos compliquemos de hecho si podemos darle una recomendación toda vez que vaya a revisar una tarjeta de estas desconecte la desmagnetizadora no se necesita para que el televisor funcione correctamente esto tiene una función muy distinta pero que no es importante para que el televisor inicie y hagamos las primeras pruebas y lo hagamos funcionar es cuestión ya de de un asunto de pulimiento del trabajo entonces se puede desconectar tranquilamente y olvidarnos de ella por el momento entonces principalmente es que esté llegando la AC y es que se esté convirtiendo en DC para que luego se llegue al circuito integrado o al menos a la parte que hace el trazamiento o el fraccionamiento de la el picado digámoslo así también de la DC para poder que el transformador funcione y transfiere la energía de este lado primario al secundario aquí si no vemos ninguna línea divisora como en Samsung precisamente porque son fueron aparatos de menor precio no de menor calidad más que todo fue de menor precio entonces gastan menos menos dinero invirtiendo en otras cosas bien entonces para terminar esta primera parte cabe resaltar de que estos chips o estos circuitos integrados encargados de la fuente pueden estar pueden estar así de esta manera en un solo en un solo cuerpo tener todo y en otros como vamos a encontrar más adelante y podemos de pronto mostrarle el transistor conmutador va a estar independiente así fijo en un o sujetado o atornillado a un disipador para que disipe su su calor y por fuera un circuito integrado que normalmente es de ocho terminales el cual contiene la parte que controla el transistor conmutador es muy común encontrarlos inclusive en los últimos lo encontramos un transistor no tipo bipolar sino un tipo MOSFET y de tamaño mediano bien entonces esperamos con esto estimularlo para que esté pendiente de las siguientes entregas donde vamos a entrar a hundar a conocer ya los detalles principales de cómo funcionan estos circuitos integrados cómo cómo es que él funciona cuáles son sus voltajes principales cuál es el procedimiento recomendado a seguir al momento de hacer una comprobación tanto de manera general como también de manera ya digamos que muy personalizada muy directa dependiendo del circuito integrado donde vamos a ver le adelanto desde ahora que él prácticamente lo que cambia es el aspecto físico y el orden de los pines cómo así que el orden de los pines si por ejemplo es posible que este integrado hacer un circuito integrado pues requiera de un voltaje que es lo más obvio un voltaje para que funcione la parte interior interna del circuito integrado una cosa es el más B que es la parte del trabajo pesado y otra cosa es un voltaje secundario que requiere para trabajar si entonces cuando me refiero al orden de los pines es que es posible que este integrado por ejemplo se esté alimentando o recibiendo ese VCC para poder trabajar que normalmente es de unos 12 voltios digamos por el pin 4 pero otra referencia con incluso el mismo cuerpo es posible que lo esté recibiendo por otro pin por el 3 o por el 2 o por el 5 y otro con la misma con la misma configuración el mismo aspecto físico pero más pequeño si puede que sea exactamente igual o coincida mucho con los con estos así más grandes entonces es donde viene la importancia de que si nosotros entendemos conocemos la estructura de esta fuente como es que ella normalmente viene viene funcionando o viene diseñada entonces ya sabemos que si me cambian la referencia no me preocupo si me cambian el tamaño el aspecto físico tampoco me preocupo porque ya sé como es que realmente eso funciona entonces eso no lo cambian no lo pueden cambiar porque si lo cambian entonces no sería una fuente conmutada muy bien entonces nos vemos en el siguiente video